Anacaora Anacaora Es la región definitiva Anacaora Oye tu voz A un puteado corazón Anacaora Abrí la voz A un puteado corazón Tu libertad nunca llevo Olor no leo La la Anacaora Limpiando el alma cautiva Anacaora De la región definitiva Anacaora Invia Invia De la sanatina Anacaora De la región definitiva Anacaora Anacaora Anorrectabana 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 porque el fuego es la negrona Anacadona 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 Arresto de Anacadona Y todo el mundo fue nunca Donde cayó a Anacadona 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 Arresto de Anacadona Juanita Penicida Fue lo mejor de tu barroba Anacadona Arresto de Anacadona Es la negrona que me pedió tu barrio Es la negrona que me pedió tu barrio Es la negrona que me agarró Anacadona Anacadona Arresto de Anacadona Yo bailo, yo bailo, yo bailo con los niños Que ella se bajó Como un hombre de la vida ¡Viva! 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 Arresto de Anacadona ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba los Mangual! Especialmente como este no hay nadie igual Este Mangual Morigua ¡Levántate y venga coño! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Hace mucho llegar a conocer a una a una que me miró que quedaban casi todos yo le cuento ella me contestó yo quería ¿sabes? ¿sabes? fue el piquito de la risa mira esos dos que después del baile nos fuimos a casar y esto fue lo que ella me siguió coro 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 Oye, mira que tan sabrosa saliste Salchicha con huevo, me brilla a la madre Camarón, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Eso es lo que ella dijo, pa' irte a mí Salchicha con huevo, me brilla a la madre Qué bonita bandera, qué bonita bandera En mi bandera puertorriqueña Salchicha con huevo, me brilla a la madre Oye, mira que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa está mi compa Qué bonita bandera, qué bonita bandera Salchicha con huevo, me brilla a la madre En mi bandera puertorriqueña Conmigo, en mi bandera puertorriqueña Esta roca buena, pa' irte a mí Salchicha con huevo, me brilla a la madre ¡Esta roca buena, pa' irte a mí! Salchicha con huevo, me brilla a la madre Salchicha con huevo, me brilla a la madre ¡Esta roca buena, pa' irte a mí! 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 Salchicha con huevo, me brilla a la madre Salchicha con huevo, me brilla a la madre Salchicha con huevo, me brilla a la madre Salchichaon la madre Salchicha con huevo, me brilla a la madre ¡Esta roca buena, pa' irte a mí! Salchicha con huevo, me brilla a la madre ¡Esto es mi vida! 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 Música 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 Me hace daño algún día tú y Sara Me damos el sangro santo Y que tú y yo nada más Por toda la eternidad Doña Ferra que yo te tengo en la gloria Cuando, cuando, cuando tú veas El hijo de Doña Ferra Están cantando sin quedar ¿Cuándo, cuando, cuando tú veas ¿Cuándo, cuando, cuando tú veas Cuando, cuando, cuando tú veas Lo cantó Tito Rodríguez, lo cantó Tim y Sáenz ¿Cuándo, cuando, cuando tú veas Cuando, 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 cuando tú veas ¿Cuándo, cuando tú veas? Vaya ¿Cuándo, cuando, 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 cuando. ¡Gracias! 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 Por todas, por todas de nuestras Bizas Chalapa,chalapa of Baya,Lchalapa-chalapa of Muchas gracias Ver también Hab spurido ejemplo ¡Qué chévere! El turismo pintado de azul Volare, volare, cantare Azul, pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes y tur Voy volando, volando, volando Feliz, a mi canto, vaciando Solo a la tierra más chica se hacía un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta lucha canción Soñando, soñando Cantando, cantando Azul, pintado de suelo Borare, 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 gajando Entre nubes de tur Pero yo sé que soy yo así Nunca más vayera, guapa Y que yo me pintaba las manos y la cara de azul Y improviso el viento Se rinde y el guapa Y hacia la luna mirando la noche que estaba Sonriendo, sonriendo Cantando, cantando Paso, pintado de suelo Borare, volare, volare Viajando entre nubes de tur Voy volando, volando, volando Feliz a lo alto, más cerca del sol A la tierra más chica se hacía un raro color Va a sumar desde el cielo cantaba esta dulce canción Soñando, soñando Cololololo Canta, en la ruta Oiga que la cosa se puso, se puso Yo me pintaba la cara de la mano de azul Azul, pintado de azul Pero que rico y sagroso pa' mí no baila azul Azul, pintado de azul Por que que bonita mami Tú me quedé Azul, pintado de azul Me quedé, me quedé, me quedé Oye, la lluvia Azul, pintado de azul Venga, los trámites Y me never run with you Azul, pintado de azul Regresa, los pedidos Y me quedé, me quedé Azul, pintado de azul La fuerza, los años, el juventá Y alante, queda Azul, pintado de azul Vene, 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 baila Mocha de azul Azul, pintado de azul Azul, azul, azul Azul, azul Azul, pintado de azul Azul, azul, azul Mocha Hey, hey, hey 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 Baby, titoli blue Ahora que lo guardaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, no, doña! ¡Ozana, no, doña! ¡Ozana, no, doña! ¡Sí, sí! ¡En la conga! ¡Un aplauso para Isi! ¡En la conga! ¡Que soiga! ¡Bien, no, brother! ¡Eso es tan enamorado de la negro comaza! ¡Que cuando se va de casa, oye que tripe me pongo! ¡Eso es tan enamorado de la negro comaza! ¡Que cuando se va de casa, oye que tripe me pongo! Esa negra linda, que es el tomiroco Esa negra linda cabralada, el tomiroco No más que me guste la actitud, que me cocina No más que me guste la actitud, que me cocina No más que me guste la actitud, que me cocina ¡Ey! 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 Oye esa mamilita, oye que me mira que me dio un hongo Esa negra linda cabral, que me dio un hongo ¡Ey! 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 Esa negra linda cabral, que me dio un hongo ¡Ey! 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 Como cocina se reira, como cocina se reira, yo me pongo en el piso. Bienvenido, mantenga, lo más que me gusta, oye, lo más que me gustan las cebollitas, tiene que coger la machiquita. Bienvenido, mantenga, oye, que venga, oye, que venga, pero vengo de Quirigua, ojo, vengo de Quirigua, vamos para la camilla, ojo, Martín, las que vivimos. Pero, pero que vengo a bajar, con esa banca y tienen un cuquitillo, Martín, 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 ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y todos los independientes María Abreu lo quiero a la gracia que viva el barrio que viva el barrio con mucho huyo para todos ustedes para Latinoamérica especialmente para Ecuador mi gente voy para allá voy para Latinoamérica 1, 2, 3, 4 ya viva el barrio pero entonces en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!